Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ordiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches tengan ustedes amigas y amigos Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2 Hoy tenemos problemas con las antenas en el Irasú de manera que hay alguna dificultad con televisión en frecuencia nacional Estamos saliendo vía streaming y desde luego en radio vamos con toda nuestra capacidad Vamos a iniciar nuestro programa de esta noche Desde luego como siempre agradeciéndole a cada una y cada uno de ustedes su compañía E invitándolos a ortigar como es usual Pondremos a disposición de ustedes nuestra democracia mediática Y vamos a ponerle una y cada uno de ellos será el tarjetazo de la semana Ese lo vamos a hacer dentro de un ratito para que usted pueda intervenir, para que usted pueda opinar Y pueda decirme lo que piensa al respecto de lo que nosotros vamos planteando Mientras tanto tenemos cuatro temas para arrancar No son únicos ni exclusivos ¿Glen? Bueno, Glen me hizo aquí un MacGyver Muy bien, nos sintonizamos entonces con Twitter La Ortiga CR Con Facebook, La Hora que Ortiga Y 93.5 FM Radio CDR Canal 2 por streaming Y 905-222-000 Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco Tiro al Blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al Blanco Tiro al Blanco Yo voy a plantear como es usual los viernes Un tema Y ustedes nos dicen que piensan al respecto Por el 905-222-000 Por la Ortiga CR En Twitter O La Hora que Ortiga en Facebook Quienes tienen mi WhatsApp lo hacen por ahí Por Messenger, por Viber Como ustedes quieran comunicarse con nosotros ¿Cuál es su opinión? Sobre la tesis que sostienen algunos diputados De que no haya pena de prisión Por bloquear calles Lo explico En la ley actual Existe prisión hasta por dos meses Por obstruir la vía pública En la comisión de jurídicos Dictaminaron unánimemente Que eso se sustituya por multa En la ley actual Hasta por tres años Se puede condenar a cárcel Pero dejar con ejecución condicional Sujeto al comportamiento Que la persona tenga durante esos tres años O que no reincida Si reincide Le aplican la nueva pena Mala que tenía pendiente Hay dos criterios Un criterio es que No se deben penalizar Faltas de menor relevancia En su impacto Otro criterio Es que en materia De libre tránsito No debe haber concesiones En algunas semanas O meses La asamblea legislativa Deberá votar este proyecto de ley Entonces Entonces yo quise ponerlo de primero Para ver como palpita El pueblo costarricense O al menos La comunidad Ortigosa Que valoración le dan Debe haber pena de cárcel Para quien obstruye Las vidas públicas Por una manifestación No debe haberla Sino que debe ser multa Debe haber libertad Para que la gente Haga sus manifestaciones Deben hacerse las manifestaciones Con una programación Con vías específicas Con un lugar de concentración Díganos usted ¿Qué piensa? 905-222-0020 La Hortiga CR En Twitter La Hora que Hortiga En Facebook Para que usted nos Acompañe con su Punto de vista Ese es un tema Para esta noche Les agradecemos muchísimo Su sintonía Y los invitamos a Compartir con nosotros Segundo tema Hoy se cumplen 14 días En que Daniel Gil Está Incomunicado En una cárcel En Managua Y voy a rajar Este ayote en dos Por vez número Las que sea No Estoy discutiendo Sobre si él Cometió un ilícito O no lo cometió Eso es un tema De los tribunales El punto es Se puede Callar Se puede Hacer Indiferencia Se puede Disimular Que a un compatriota En un país Hermano Vecino Que tiene Miles De sus hijos En este país Se le nieguen Los derechos Fundamentales Se le niegue Asistencia médica Asistencia De abogado Visita De la familia Recuerden Que este tema Ya tiene varias semanas Pero esta nueva ronda Tiene 13 días De incomunicación Y que esta cárcel El chipote Es la que usaba Somoza Como el búnker Para sus Actividades De tortura Contra Personas Que Estaban detenidas En el lugar 905-222-00000 El acceso telefónico Para que usted Nos acompañe En la hora Cortiga Con su punto de vista Con su criterio Con su abordaje De los temas Que estamos Desarrollando Esta noche Ahí usted Tiene dos Opciones Para que nos Diga que piensan Una Opción Es Si deben Penalizarse O no La El bloqueo De calles Por un lado Y por otro lado Si Está Usted Si tiene usted Una Opinión La que usted Juzgue pertinente En torno A la Incomunicación A la Violación De los derechos Humanos Que está Enfrentando Daniel Gil Trejos En Managua Me pueden Decir Como alguna Gente Que tema Más reiterado Bueno Es que los temas De derechos Humanos Son O no son Y me parece Que Aquí hay Un hecho Concreto Y debo Decirles Que tengo Información Absolutamente Fideigna En Términos De que En ese Mismo Centro Penal Hay Otros Costarricenses Por lo menos Uno más Y si no nos dejan Saber Del que está Imagínense usted Del que está Detectado Reconocido Cómo va a ser Con los que Ni siquiera Sabemos A ciencia Cierta Cómo se llaman Quiénes son Dónde están Tenemos llamada Glen Don Jaime Quintana Es de Punta Arenas Buenas noches ¿Qué nos dice? Aló Señor Aló Aló Ahora sí Don Jaime Adelante Si es que En el caso De las manifestaciones De esas Que suprimirle La pena No Tal vez Sería mejor Reglamentar Las manifestaciones Para que no Pudieran ir Con sus vehículos Los señores Que quieren Transar O conversar Con el gobierno Y Establecer El derecho Que tendría El gobierno De movilizar Los vehículos Fuera De las calles Con tractores O en alguna Forma Que implique El uso De la fuerza Pero sí Me parece Que Ponerle Explición Es demasiado ¿Verdad? También En el caso Del señor Que está preso En En Nicaragua Creo Que En El En el derecho Nosotros No tenemos Garantizado A ningún Espanjero El derecho De pedir Asilo Diplomático Y creo Que eso Puede ser También Una regla En otros Países En realidad Me consta Que hay En otros Países Esa regla Que Ningún Espanjero Puede pedir Asilo Diplomático Muchas Gracias A don Jaime Quintana Por su Punto De vista Don Jaime Piensa Que no Debería Haber Cárcel En El caso De Obstrucción De la Vía Pública Aunque Señala Que debe Haber Un Mecanismo De acceder A autoridades Del gobierno Sin hacerlo Y en el otro Caso Le explico Que El derecho De asilo Está consagrado En Costa Rica Y aquí se han asilado Miles de personas De distintos países Del mundo Del mundo Con causa Justificada Incluso Muchísimos Hermanos Y hermanas Centroamericanos Tenemos a don Eduardo Guzmán Desde Desamparados Adelante Buenas noches Gracias por la oportunidad Primer detalle Sobre la pena De prisión Por bloqueos En la vía Pública Mi concepto Así claro Conceso Y concreto Es Más bien Lanzando Una pregunta Si hay 100 Participantes En un Bloqueo De este tipo ¿Cómo se haría Para tener Esos 100 Conductores O choferes De carro O de los Propietarios Eso por un lado Ahí se lo dejo Planteado a ustedes Don Rolando Desde el punto de vista De su interpretación A la pregunta En cuanto a Lo de El señor Gil en Nicaragua Ahora que Parece que Se dejó por fuera El acuerdo De darle Casa por cárcel Bueno Yo digo que Ayer El canciller Debía estar Indagando Por qué Se dio ese caso Si es que Procede A nivel de La cancillería De la república Y si como usted lo dice Hay otro Costarricense En esa Cárcel Pues también Debían de investigar Desde ayer Desde anier Desde hace muchos días Buenas noches Y gracias Buenas noches Muchas gracias Tiene usted razón Ahí hay una tarea Lo que Creo que el gobierno Nuestro que ha hecho Un esfuerzo Extraordinario Está tratando De resolver Ver un caso A la vez Para poder Enfrentar Esta situación Sobre lo primero Cuando se habla De prisión Esencialmente Se habla De quienes Lideran Encabezan Promueven Conducen Una actividad De estas Tenemos Tenemos a Don Luis Arias Desde Grecia Bienvenido Don Luis Muchas gracias Por la oportunidad De participar Y ya Una oportunidad De participar En su programa Pidiéndole a estos Señores Entre comillas De las comillas Más grandes Porque Señor es una palabra Que sinceramente Les queda muy grande A este tipo De sujetos Que promueven Estos bloqueos Y estos problemas En el país Y que no dejan A los ciudadanos De que queremos Simplemente Trabajar Y producir Por nuestro país Nuestras familias Por todos nosotros Y pues acceder Al trabajo Y acceder A llegar temprano Y con la casa Y poder descansar Para seguir trabajando Yo sí Sinceramente Felicito Al gobierno Aunque siento Que le cogió Muy tarde Por esa Manodura Que por lo menos Anunció Que va a haber En torno Al asunto De los De los De los Próximos Movimientos Soy del criterio De que Si bien es cierto Se podría Generalmente Penalizar De una forma Un poquito Más drástica Este tipo De asuntos Si sería importante Que el gobierno Tomara una medida Administrativa En la cual Simple y sencillamente No negocie Y les ponga Un ultimato Y les diga Tienen una hora Para levantar Esa cuestión O si no Va a entrar A la fuerza pública Con todo Y si tienen que comer Vamos del modo Y retroscadoras Para hacer movimientos Los carros Se mueven así Porque es un estado De emergencia Eso definitivamente Ya no puede permitir El país Porque ya ahora Todo el mundo Vio que para Que les den pelota Hay que tirarse A la calle Y no Ya cansa Ya esta situación Se afecta Se afecta a todos Y se olvida El principio De que Derechos Para la mayoría No para la minoría Y se olvida También del principio Fundamental De que El derecho Mío Termina Donde empieza El suyo Y esas cosas Simplemente No pueden Permitirse Al respecto Del empresario En realidad Prefiero No referirme Porque si Si quiero saber Si me extraña Tanto movimiento En el caso De este señor Que es un empresario Y demás Y si fuera Perico Los palotes Que es un tico Y demás Ahí pues Tal vez no habría Tantísimo interés ¿Verdad? Ese tipo de cosas Si de verdad Deja mucho que desear Pero además Buenas noches Y gracias Por su llamada Quiero precisar En el caso De Daniel Gil Yo no lo conozco Conozco a su esposa No tengo que emitir Ningún juicio Sobre él Lo que tengo claro Es que el caso De él Igual que el de cualquier Costarricense En otro país Cuyos derechos humanos Se violen Algo debemos decir No podemos quedarnos Callados Indistintamente Si es en Estados Unidos En Nicaragua En Panamá Donde sea Y me decía alguien Bueno pero es que En Costa Rica Se violan los derechos humanos Si Y ustedes me han oído Aquí pelear Por los derechos humanos Durante todo el tiempo Pero entonces Porque es un empresario O porque Ordenó a Interpol Que lo detuvieran Se puede mancillar Se puede morir Y nosotros guardamos silencio No Yo creo que Estos son temas Que nos sensibilizan Muchísimo Sergio González Desde Cartago Bienvenido Buenas noches Buenas noches Con el asunto Este señor Gil Este Me parece bien Que el gobierno Este De la importancia A este señor En la situación que está Lo que yo me pregunto Es que hubiera pasado Si hubiera sido otro ciudadano Este señor La esposa fue Ministra Creo Fue de Fue de ministra Entonces la señora Se ha metido mucho Mucho en este asunto Entonces yo me pregunto Si era así No se ha llegado Como dice Inverse No se ha celebrado La misma importancia Eso por un lado Y por otro Hablando ya se viene De necio De majadero Con el asunto De los cruces Hoy escuchaba Con el asunto De qué De los cruces Sí señor Hoy escuchaba A este señor De la MET ¿Cómo se llama? Albino Vargas Sí Albino Vargas Lo escuchaba Y le preguntaron Qué le parecía Esto de los cruces De la MET Y él decía Que Creo que Jimmy y yo Mi amigo De los ciudadanos Es un salario decente Él dijo Bueno Yo me gano Un promedio De 300 mil colones ¿Cómo le llamarías A un salario de esos? Y el salario Que él dice De la MET Es decente El mío Sería indecente No sé cómo llamarle Me gustaría que realmente Los funcionarios públicos Ganaran 300 mil colones Por mes A ver qué harían Con eso Y definitivamente Sobre los cruces Este Usted me dijo Que estaba de acuerdo Es que Me dijo que estaba de acuerdo Eh Si era por 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 Un merecimiento Que yo Dijeron un poco con usted Porque Definitivamente Sobre los cruces ¿Cómo? Sin un merecimiento Eso es un Este Muy amable Es una carga social Muy tremenda para el país Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por su reflexión Un bonito punto de vista Eh El tema de los cruces Entonces cuando yo digo Que estoy de acuerdo Es que Hay derechos Que se han construido A lo largo del tiempo Entonces Quien tiene ese derecho Y ha tenido jefes Alcahuetas Que a la hora de calificar No le importa Si es excelente Mediocre Malísimo Va a pagar el trabajador Por lo que su jefe Dejó de hacer Me parece que no Pero de aquí en adelante Las nuevas contrataciones Del gobierno Aunque eso nos lleve 25 años Para renovar Toda la planilla Deberían tener Otras condiciones Debería haber Eh Todos esos Pluses Como premio Para el buen funcionario Con medición De resultados Estas son sus tareas Durante un mes Dos meses Tres meses Un año Usted cumplió Se le paga Lo que establece la ley Usted hizo más De lo debido Dio más resultados Se le da un cariño Como ocurre En la empresa privada Pero Eso de servir En el sector público Con cucharón Y en el sector privado Sin cuchara siquiera Me parece que es una injusticia Entonces Lo que manifiesto Es que de aquí para atrás Debe respetarse Porque si no También es hacerle un daño A miles de hogares Que ya tienen un modo de vida Y Sobre el monto De los salarios Comparto con ustedes Cuando yo he visto Los salarios Particularmente De Recope Se me cayó la peluca Bueno Poco pelo Que me queda Es increíble Lo que ganan Algunas personas Y entonces me dicen Mira es que son los Los beneficios Generados por convención Colectiva No, no Bajémonos de la nube Están bien los beneficios Pero si los pagamos Todos los costarricenses ¿Por qué unos con cucharón Y otros con tenedor? Y tenedor no es porque Sepa mucho comer Es porque no le queda nada Entonces Son casos En que hay que Ponerse a reflexionar Y hay que buscar soluciones Me parece que por eso Es la recia oposición De algunos partidos políticos Y de sectores sindicales A una ley de empleo público Y la ley de empleo público No es para echar gente Es para quitar un poco Alcahueterías Que ha habido En distintos gobiernos Y que han permitido Muchísimos jerarcas Yo no me incluyo Entre ellos Los tres años Que fui presidente ejecutivo Lo fui a carta cabal En lo que yo entiendo María Caballero Desde Guadalupe Danilo Arce Desde Barba Bienvenida doña María Sí, gracias Don Rolando En su expertise Como educador Don Rolando Pero es que ¿Quién evalúa? El evaluador Porque Una Una dinámica Es la parte política Otra dinámica Es el operativo Productivo Entonces En esta situación En el operativo Productivo Hay gente Que califica Por sus expertise Y por sus conocimientos Y hay otra Que es evaluada Dentro de ese evaluador Que tal vez No maneja Los rangos Y hace un batido Ahí Ese es un elemento De una pregunta La otra es Que tendríamos No sé Se me ocurre Como madre Y como comunalista ¿Cómo podríamos decir Qué países Manejan La cultura social La ética La moral Y no llegar A esos crímenes De esa humanidad Que bueno Es parte del trabajo Porque el instinto social No es ganancia De nadie Es la diferencia Pues habrán países Con cultura social Y otros que no Y la La situación Realmente De los Porteadores Sí me pareció Bien la intervención Del primer Compañero Que no usen Esas herramientas De sus cargos Y sus cosas Que hagan Su planteamiento Y vayan a pie Para no obstruir La paz Del tránsito De los demás Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Me refiero especialmente A la primera parte ¿Quién evalúa A los evaluadores? Bueno Tiene que haber Instrumentos técnicos Para hacerlo Y lo que pasa Es que aquí Por ejemplo El sistema de servicio civil Que es excelente Como concepto Se ha convertido En una patente De corso Para que el empleado Haga lo que le dé la gana Y el jefe Feliz y contento No hay una interacción En el control Y eso Es funesto Toda empresa Que se arruina Tiene diferentes factores Pero un factor determinante Es una mala gerencia Y un factor determinante Es un personal incompetente Cuando se junta El hambre Con las ganas de comer Imagínense Usted lo que ocurre Entonces tiene que haber Instrumentos técnicos Y rigurosidad En la aplicación De las normas De control Don Danilo Arce De Barba Y Don Francisco Delgado De Alajuela Con ellos Paramos Para ir a una pausa Y luego regresaremos Con el tarjetazo De la semana Y volvemos Con fuego cruzado Don Danilo Arce Bienvenido ¿Qué plantea? Gracias Don Ronaldo Primero que todo Así rápidamente Felicitarlo Porque el discurso Cuando usted está hablando Del preso allá en Nicaragua Me pareció muy patriótico Y muy bueno Tomando en cuenta Que es un costarricense El que está allá Y me pareció Totalmente abairrante La actitud De esa Disque diputada Porque hasta me da pena Decir que es diputada Y menos De ese partido Ahora de frente Diciendo que no va Que no lleva Recaditos De no sé qué O sea Es un costarricense El que tiene que ir Y pelear por los derechos De él Ni siquiera está peleando Pero bueno En fin Es la presidenta Del Frente Amplio Doña Patricia Mora Que dijo Que ella no era Recadera mía Es tristeza O sea Da tristeza Y por el amor de Dios Don Rolando Usted haga algo Desde esa asamblea Y ponga requisitos Académicos Y de experiencia Para que un diputado Pueda ser diputado No puede ser Que cualquier bombeta Perdonando la expresión Pueda ser diputado O sea Me parece Algo totalmente Irracional Que esta señora Que no sé Ni siquiera Qué título O qué Bueno Lo que sea Tiene Porque no parece Que no tiene Ni siquiera Un curso De la universidad Pero bueno Ahora pasamos Al tema Del sector público Mi esposa Es empleada pública Es Perteneza A la auditoría De un ministerio Y La verdad Es cierto Los pluses Son buenos Pero la evaluación A como usted Lo menciona Lamentablemente A ella la evaluan De una forma Y al jefe De ella La evaluan De otra Entonces Y también No se le da importancia Al ministerio de educación Porque para mí Un gremio Que tiene que tener Muy buen salario Son los educadores Y son el gremio Que tiene menor Cantidad de dinero Ingresando Mes a mes Entonces Muy bonito Recope se llena Todos son millonarios Ganando millonadas Y las personas Que están educando A la niñez Y al futuro De este país Ganan una cochinada Literalmente Conozco un caso De una profesora Que gana 350 mil colores Que uno dice ¿Cómo es posible? Y pero O un consejero Perdón Un misceláneo Respetando Los niveles Pero como un misceláneo Que no Ni siquiera ha pasado Por una universidad Gana casi Un millón de colores Son cosas que no entiendo Muchas gracias Muchísimas gracias Por su aporte Una opinión Sentida Legítima Y justificada Carlos Cordero Nos dice en Facebook Rolando Lo felicito Por su posición Sobre el caso Daniel Gil Lo otro es decirle Que ahora que Johnny Araya Negocia con Oscar López Y los pandereteros Su candidatura a alcalde Debe admitirse Que su aventura Aventura presidencial Ha sido el error Más grande Del PLN Dice don Carlos Cordero Vamos con don Francisco Delgado Y luego A pausa Bueno Muy buenas noches Don Rolando Buenas noches Como ven con su adicencia La Jolense Siempre he opinado En ese cuestionamiento De los empleados públicos Que son Bueno Algunos A cachete lleno Como decimos Algunas instituciones Son más azotadas Que otras Son menos Buenos empleadores Aquí vamos a citar Recopes Abdeba Los seguros La energía eléctrica Telefónica Para citarle algunos Este mal no viene Desde hace poco Tiene como 40 O 30 años Crearon Esa institución Esa institución Es un tipo De élite De una clase Media alta Acomodada Como dicen los señores Unicelánio Que el consagrado Tiene un sexto grado Porque tiene un tanate De años Y porque lo metió El servicio civil Bueno Tiene un montón De privilegios Entonces Entonces ¿En qué quedamos? Crearon En la institución A través de la historia Una clase Muy acomodadita Y el resto ¿Qué? Nos cogamos los dedos Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Bueno Un punto de vista Importante Y además Como ha ocurrido Con varios de esta noche Basado en la percepción Que hay De la realidad Obrero patronal En el sector público Vamos a una pausa Y ya regresamos Con el tarjetazo De la semana ¡Gracias! Mi nombre es Fabio Chávez Castro Coordinador del Frente Interno De Trabajadores Y Trabajadores del ICE Y Presidente desde ICE Los invito a escuchar La Hora que Hortiga Todos los días A las 9 y 30 de la noche Y también verlo En Canal 2 Por Radio Monumental Y Canal 2 Usted puede escuchar Este grandioso programa No se pierda De lunes a viernes A las 9 y 30 de la noche La Hora que Hortiga El tarjetazo de la semana Es momento de agudizar El ojo crítico Y ver dónde están las faltas Regresamos Regresamos amigas y amigos A la Hora que Hortiga Esta noche Hemos decidido Que el tarjetazo de la semana Es verde Es verde de esperanza Verde de ánimo Verde de impulso Para los gobiernos De los Estados Unidos Y de Cuba Por la decisión De restablecer Las relaciones diplomáticas Pero además De lo que eso Implica He leído Con detenimiento Los comunicados De prensa De Washington Y de La Habana Y me llama la atención Que el tono De ambos Comunicados Es un tono Mesurado Conciliador Constructivo Edificante Sin olvidar La historia Y en el caso Del presidente Obama Además Pidiéndole A sus compatriotas En El congreso De los Estados Unidos Que Aprueben El levantamiento Del embargo Ustedes dirán Qué cosa tan extraña ¿Por qué el presidente Hace eso? Bueno Porque el embargo Fue decretado Por el congreso De los Estados Unidos Solo ahí Se puede revocar Y Obama Hace un recuento Del efecto Que ha tenido El embargo Durante más de 50 años En el pueblo cubano No es Lo que ha habido Para el gobierno cubano Sino para su pueblo Y eso Me parece Que es un hecho Políticamente Relevante Extraordinario Reconocible Al cual Procede Darle un reconocimiento Especial Entonces Esta es Este es El tarjetazo De la semana Esto fue El tarjetazo De la semana Soy Gilbert Ureña Del Foro Nacional De Taxistas Te invito A escucharnos Todas las noches A las 9 y 30 Por Canal 2 Y Radio Monumental Aquí en La Hora que Hortiga Un programa De todo Y para todos Los costarricenses En donde No nos Obliga A decir Lo que no queremos decir Y podemos decir Lo que si queremos decir No se pierda De lunes a viernes A las 9 y 30 De la noche La Hora que Hortiga Tiro al blanco Tiro al blanco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al blanco Regresamos Amigas Amigos Con Tiro al blanco Para que usted Nos acompañe Según Lo tenga A bien Esta noche Con sus Puntos de vista O sus inquietudes Que pueden Coincidir O no coincidir Con nosotros Eso es parte Del ejercicio De democracia Mediática Que realizamos Cada noche Hoy Les propongo Otro tema Ya hemos hablado De porteadores Hemos hablado Bloqueos De legislación De cárcel O no cárcel Hemos hablado De la situación De Daniel Gil En Nicaragua Y ahora Les propongo Otro tema El Papa Francisco En su gira Suramérica Pide perdón Por las actuaciones De la Iglesia Católica Durante la Conquista Y la Colonia Eso ¿Qué quiere decir? Lo traducimos Durante la Conquista Y la Colonia Miles De miles De miles De aborígenes Fueron Aplastados Por la cultura Occidental Que trajeron Españoles Portugueses Ingleses Franceses A diferentes lugares De América Y en ese Vasallaje Que establecieron No solo Arrasaron Con las culturas Los criterios Religiosos Espirituales Vivenciales Sino con la vida De la gente Entonces El Papa Le dice A los pueblos Latinoamericanos Perdón En nombre De mis predecesores Servidores De la Iglesia Católica Es un Hecho Importante Precedido Por otros Similares Que han tenido Otros Papas En relación Por ejemplo Al genocidio En relación A los conflictos De Oriente Medio Esos son Elementos Nuevos Difíciles Complejos Y el otro Es que En el caso De Raxa Hay una Controversia Abierta Entre las denuncias Del diputado Jorge Argueas La riposta Del dirigente Sindical Fabio Chávez Ambos Del ICE Lo que dice El presidente Ejecutivo Del ICE Y lo que investiga La asamblea Legislativa Entonces Ya tenemos Otros temas En el menú Desde luego Ustedes pueden hablar De los temas Que tengan bien Adolfo Campos Desde Liberia Bienvenido Buenas noches Don Rolando Buenas noches A todos Buenas noches Comentando rápidamente Eso nuevo Que chambonada Haberle Tratado de dar Ese crucifijo A la tapa Me parece Una gran falta De respeto Y conste Que a mí Lo veo En segundo lugar El señor De los educadores Que falta Que haya una Arbitere Para los educadores En toda Latinoamérica Habla de Arbitere Para ver Si es cierto La educación Está muy mala Pero hoy El punto De ese De los De los Piratas Y eso Que por cierto No son piratas Para los porteadores Y taxis Don Rolando Con todo respeto Pero Supongando Como es el chavo Que son 13 mil rojos Y 13 mil porteadores Son 16 mil Pero hay 16 mil más Que brindan el servicio Esos son los piratas Que viven Que comen Que tienen chiquitos En la escuela Que comen 3 veces al día Que pagan agua Luz Caras Por cierto Que el 25% Son mujeres Que tienen Que saben Que no van a poder Tener una placa Taxi nunca Porque eso es un asunto Que está arreglado Que el 80% De los choferes De todos esos Vea Ese es un tema Estado Don Rolando El 80% De todos los choferes No pagan seguro Y tienen que pensionarse El gobierno Debe hacer algo Por toda esa Esa pelota Y nadie resuelve Mi pregunta es esta Nada más ¿Sabe Don Rolando ¿Cuántos extranjeros Son dueños De taxis rojos Solo con el pasaporte? Esa pregunta Y la otra Es así A la rápida Que se me pase Esos señores Las esposas del señor Que están en el país Pinolero Tienen parentesco Con aquella señora Viviana Martín Gracias Don Rolando Muchas gracias Por su llamada No lo sé Don Adolfo No tengo la menor idea La verdad Don Gerardo Barrantes Desde San Carlos Bienvenido Buenas noches Buenas noches Mire Este La policía La fuerza pública No actuó En el caso De estos piratas Porque tengo entendido Que el negocio Es de unos De unas pocas personas En los que están Algunos políticos Algunos exfuncionarios Y por ahí Un diputado De ultraderecha Que anda bloqueando mucho Y entonces Parece que Parece que está comprometida Porque en otros casos Por ejemplo Como en Paquera Llegaron y aplastaron Aniquilaron el Pequeño movimiento De una manera Guarilesca Y también lo hicieron En Limón Cuando En el caso de Paquera Estaban Pues procurando Mejoras Para la comunidad Y en el caso de Limón Estaban defendiendo El patrimonio nacional Que ¿Cómo se llama? Que Traidores Pues se le entregan A las empresas Españeras Y ahí sí llegaron Con mucha efectividad La fuerza pública En cuanto a ¿Cómo se llama? A este Me parece increíble Que haya un costarricense Que no tenga sangre Y que no se sienta Intimado Con lo que está pasando Con este Con este otro costarricense Que tienen preso En En Nicaragua Eso es Esa es Esa es una humillación Es una ofrenda Que lamentablemente Los costarricenses A los costarricenses Que les corresponde Sacar la cara Pues no puede Porque están totalmente Comprometidos Con esa gente A esa gente Es A la que se les ha entregado El país Y por último Que mezquinos Que son los ticos Siempre se han caracterizado Por Digo Sean Porque yo Me considero Más costarricense Que tico Con esto De los trabajadores Públicos Yo creo Que cualquier sociedad Lo que pretende Es que sus ciudadanos Tengan el El nivel de vida Más alto Yo Estoy seguro Que todos esos Que hablan De las güllerías De las De las convenciones Colectivas Si se las ofrecen a ellos Nunca las van a rechazar Y lo Y por último Quiero Permítame decirle esto Fijarse en esas cosas Es como Es como Dejar Como 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 se llama Como Detener las hormigas Y dejar pasar los elefantes Si aquí en Costa Rica Los impuestos Los pagarán Tienen que pagar Los impuestos Y se eliminaran Ese montón De intermediarios Que están detrás De las instituciones Y las empresas públicas Y por ejemplo Cosas como que Incluso crean Leyes Leyes Para obligar a Alicia Que le compre Toda la energía A estos cogeneradores Que son unos Unos Vampiros Cuando se eliminara Toda esa Toda esa Toda esa Este Como se llama Ese parasitismo Entonces podríamos vivir Con el nivel De los que tienen Los altos Sueldos Y entradas En el país Buenas noches Muchas gracias A don Gerardo Barrantes Siempre Jundioso Apasionado Con sus puntos De vista Don Luis Roberto Rodríguez Desde Barba Bienvenido Buenas noches Apreciado Manito Todo bien Que torta noche Yo Ajá Que pasa con Canal 2 Que no me entra aquí hoy Está fuera del aire Está fuera del aire Del aire Hay un problema Con la torre En el Irasú Entonces está por Internet Quedamos Quedamos informados Don Rolando En relación con el tema Que nos acabas De proponer Relacionado Con el Papa Francisco ¿Cómo es la cosa? ¿Está pidiendo perdón En América del Sur? Sí, señor Ay, don Rolando Bueno, yo Mis respetos Para este Apreciado Muy querido Y muy bienvenido Sumo pontífice Pero viera que Este cuento De la iglesia De venir A estas alturas Del partido A pedir perdón Como que se me caen O sea Como que se les cae A la iglesia Católica Y principalmente En la figura Del Papa Francisco Algunas medallas No todas Obviamente Don Rolando Imagínese que Usted y yo Estamos ahí En la sopa El Corras En el mercado central De Alajuela Y resulta ser Que yo pido Una sopa Mondongo Esas riquísimas Que hacen ahí Y usted llega Con camisa blanca Va para su trabajo O está en su trabajo Y llegó ahí Al Corras Y almorzara Por alguna razón A mí se me corrió El plato La cuchara No sé qué Y lo bañé A usted en sopa En mondongo Ya para qué Pedirle perdón Si ya lo bañé Todo en sopa En mondongo Entonces Este tipo De perdones Vuelvo y reitero Para toda la comunidad Católica Dentro de la cual Me incluyo Este tipo De perdones Es como que ya No, no, no No vienen a remediar Nada Esa es mi posición Y gracias por haber Incluido este tema Porque La verdad es esa Don Rolando Y apreciada audiencia Esto de pedir perdón Por los errores Cometidos por sus antecesores Y todavía hoy Se siguen dando Cosas de esas En nuestra iglesia Católica Repito De la cual Soy miembro No, no, no Eso No tiene sentido Si yo a usted Ya lo bañé En sopa En mondongo Y a usted Se fue a bañar Y tiene que ir a la casa A cambiar Muy buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por su llamada Si fuera tan simple Como una sopa En mondongo El La agresión Sistemática Contra pobladores Aborígenes No estaríamos Hablando de esto Y el gesto De la figura Máxima De la iglesia Católica De pedir con humildad Perdón Que es congruente Con el concepto Cristiano Del arrepentimiento Me parece que Tiene un valor Extraordinario No debe servirnos Para ver hacia ayer Debe servirnos Para ver hacia mañana Cómo actuamos Cuando nos equivocamos Ante alguien Una persona O un colectivo Luis Roberto Rodríguez Don Edilberto Escobar Desde Huecochea Adelante Adelante ¿Cómo estás Rolando? Bien Gracias a Dios Un gusto Este ha sido Un programa Muy rico En debate Rolando Han habido Otros buenos Pero esto ha sido Rolando En cuanto a que Se han dado Algunas opiniones Visímiles Tal vez con lo que Uno piensa Y como decía Benavente Yo puedo odiar Y detestar Lo que dicen Los demás Pero defenderé Con mi vida El derecho De que ellos Lo digan Porque Realmente Eso cautiva La opinión En el sentido Que lo decía Erick Fromm Hoy Hoy Hablado De empleo Público Bueno La cuestión Salarial En un estado Costarricense Donde el estado Nunca Al día de hoy Ha tenido Muy clara Una política Salarial De estado Para no Criticar Y que se den Todas estas Incongruencias Pero hay una situación Que si Particularmente Quería abonar Yo a lo que Has puesto Sobre la mesa Y es la cuestión De la visita Del Papa A Latinoamérica Y Las ideas Fundamentales Que la Ha venido A exponer Bueno La cuestión Del perdón Ya no hizo Pablo VI Por la ruta De las ratas Cuando se evacuaron A los nazis De Europa Juan Pablo II En Chiapas México En el segundo De sus viajes De peregrinación A México Y ahora El padre Bergoglio Lo está haciendo En la zona indígena Más importante Del altiplano Boliviano Y eso es muy bueno Pero hay La cosa central De su discurso Y de su peregrinación Esta vez Es la crítica Artera Dura Que él hace A la civilización Que hemos creado A la civilización De la indiferencia De la Inmutabilidad Es decir Que el ser humano Detrás De los últimos Gritos De la moda Cibernética Es capaz De olvidarse De toda expresión De vida humana Y ahí le dejo Esa idea Porque realmente Me ha conmovido Ese punto de vista Del padre Bergoglio Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Don Alberto Escobar De veras que Las aguas De la hora Cortiga Son aguas vivas Observen ustedes Amigas y amigos Que nos escuchan Allá en Punta Arenas En Limón En Guanacaste En Alajuela En Laurel De Corredores En Punta Burica En Ciczaola Que aquí los temas No se quedan quietos Ni son temas Que bajan Y dominan El ambiente Porque los dije yo O los dijo Carlos O los dijo alguien Hay debate Y eso nos enriquece A todos Es difícil Transmitir Cuanto me enriquece A mi La conversación Con ustedes Para los programas Siguientes Y para mi función Pública Espero Que el programa Sea útil Para que todos Crescamos 905-222-00-00 El acceso telefónico Para que usted Nos acompañe En la hora que ortiga Dice Evicir Siles Aunque nos incomoden Las manifestaciones Considero Que a veces Es la única manera Que los gobernantes Nos escuchen Y penalizarlo Sería permitir Que el pueblo Aguante lo que el gobierno Quiera Carlos Murcia Que no se permitan Los bloqueos Envíen las grúes De tránsito Tractores Y los antimotines Como decía antes Y que metan preso A los que se opongan A quitar estos bloqueos Pero que si se permitan Las protestas Porque son la libre expresión De la gente Orlando Palma Rolando Este problema El accidente en Villabonita Y la mala imagen De los porteadores No permitiendo La atención De los socorristas Me gustaría Que usted Como diputado De la Valencia Abogue para cerrar Todos los accesos A la Bernardo Soto Que dejan muchos Muertos cada año Bueno Yo creo que ese es un tema Don Orlando Que estaría Para resolverse Con la carretera San José de San Ramón Cuyos accesos Y salidas Estarían Ya regulados Y estructurados Como corresponde En materia De ingeniería Vial Vamos a ver Si nos queda Algo pendiente Vamos bien Con Facebook Todos Esteban Soto Desde la Guasima Si buenas Buenas noches Muy bien Y usted Adelante Muy bien Muy bien Gracias Mira No sé Si me salgo Del tema Pero antes Estaba leyendo Algo con respecto A las pensiones Que están Con el presupuesto Nacional Que supuestamente Lo quieren aumentar A 60 años ¿Cómo es posible Que tras que Tras que Ganan bien Tras que le dan Buena atención Un minutito Un minutito Barájemela Despacio Las pensiones Del presupuesto Nacional Que se quieren Aumentar ¿A cuánto? Que creo Leí por ahí Que estaban En 55 años Y luego A pasar 60 Entonces La duda Mía era ¿Por qué Son tan Especiales Esas Pensiones Y no son Iguales A todas Las demás Bueno Tengo que Confesarle Que me dejó Este ciego Porque Las pensiones Del presupuesto Nacional Veamos En el sector Público Hay Un régimen General Que es el De la caja de seguro social Que es el que Probablemente está usted Y en el que estoy yo En el caso suyo Porque es trabajador De una empresa En el caso mío Porque renuncié A la pensión De diputado Y renuncié A la pensión De educador Desde 1994 Que ya tenía Derecho Para una u otra Hay regímenes Especiales Como el de Hacienda El de diputado Viejo Que todavía hay gente Que queda ahí El del registro Nacional Y alguno Que se me va El resto De la gente Del sector Público Se jubila Con la caja De seguro social Y jubilarse Con la caja De seguro social Significa cumplir 62 63 años De edad Y más de 30 De servicio Entonces Eso que usted Escuchó Tal vez nos falta Alguna información Para poder comentarlo Con más precisión De todas formas Muchas gracias Por poner el tema Porque es un tema Muy rico Ayer oí al diputado Javier Cambronero Hacer una numeración De los Millonarios De las pensiones De gente que tiene pensiones De 4, 5, 6, 7, 8, 10 millones Y todos son derechos adquiridos Para atrás De la administración Chinchilla Para acá Se estableció Un tope Para las pensiones Altas Ahora Se está tratando De achatarlo Todavía más Porque el tema Es un tema Muy Pero muy Ortigoso Estamos En la hora Que ortiga 905-222-00-00 El acceso Telefónico Para Que usted Nos acompañe Nos dé Su punto de vista Y nos Enriquezca Este ejercicio De democracia radial Que es parte De la vida Monumental Y de la vida De CDR Canal 2 Vamos a ver Si tenemos Algo más aquí No hay Nada más Por ahora Un tema Adicional Llueve En Guanacaste Ya los aguaceros Han llegado A Liberia Santa Cruz Un poco A Nicoya A Carrillo Un toque A la Cruz Eso es una Excelente noticia Pero vean las Paradojas Que tiene la vida Ahora llega La lluvia Si no se Mantiene Lo que hace Es Requemar Lo poquito Que vuelvan a hacer Si sirve Para que se Recarguen Los acuíferos En alguna medida Para que los ríos Puedan Recoger Un poco Más De caudal Y desde luego Para que los sistemas De riego Funcionen Muchísimo mejor Entre tanto En el Caribe Se reduce El volumen De lluvia No es que ha dejado De llover Igual que En el Valle Central Pero ya La alerta roja Que se estaba viviendo Es mucho menor Y entre los elementos Constitutivos De las crisis De inundaciones Es que el suelo Se satura En su capacidad Para absorber Agua Y conforme Vamos construyendo Carreteras Edificios Casas Vamos Sellando La permeabilidad Del suelo Entonces las aguas Corren Con mucho más velocidad Con mucho más potencia Y siguen En las superficies Eso tiene una incidencia En los En los pueblos Donde ocurren Las inundaciones Y en el caso De Guanacaste Dios Ha de querer Que siga lloviendo Con algún grado De normalidad Gerardo Morales De Teredia Bienvenido ¿Qué nos dice? Buenas noches Yo creo que es todo Para saludarlo Y felicitarlo Por el programa Muchas gracias Viera que sí Sí pienso Que tiene que ser penalizado Eso de Las manifestaciones Yo estoy de acuerdo Que sí se manifieste La gente Pero A veces pasa A ser una barbaridad Y con lo referente Al señor este Que está en Nicaragua Bueno Que lo tienen allá Sea empresario O no sea empresario Yo creo que sí Hay que Que ponerle mucha atención A esto Eh Don Rolando Y yo no sé Si usted piensa Como Puedo pensar yo Que sí tiene que ver Esto algo mucho Político Uno sabe ya La forma de ser El gobierno De De Nicaragua Y a mí me deja Mucho que pensar En esto Realmente Todo lo que venga Daniel Ortega Uno lo deja Siempre Con la boca abierta Entonces yo pienso Que por ahí El gobierno Sí sí Siempre tiene que haber Algo político En esto Muchas gracias Muchas gracias Por su llamada Eh Yo tengo que Decirle algo Eh Yo no logro entender Que está pasando Eh A veces Puede haber un exceso Pero Vamos a hablar De Costa Rica Aquí Tico Nica Chino Japonés Marciano No puede estar Incomunicado Es una detención De Máximo 48 horas El acceso De abogado Es Prácticamente Inmediato Asistencia médica La que requiera Aún En las Peores Cárceles De este país La visita De la familia Está regulada O sea A nadie Se le ocurre En Costa Rica Que alguien Pueda ser detenido Y aislado Porque le da la gana A otro Fulano Entonces Tiene usted razón Aquí Hay Mar de fondo Cual sea No tengo La menor idea Espero que La semana Entrante Tengamos respuesta Dice David Scott Si hay tope De pensiones Habrá tope De rebajos Porque para esas pensiones Hubo que cotizar Le contesto David Para esas pensiones Lo que voy a decir Está rudo Pero ahí va No tuvieron que cotizar Por eso Yo no acepté La pensión De diputado Cuando yo Entré a la asamblea Legislativa En 1994 Con solo Que asumiera Un día Como diputado Si ya había Acumulado Diez En el servicio Público Ya tenía Derecho a la pensión De diputado Imagínese usted Que ricura Hoy Mi pensión Sería equivalente Al salario Al salario No a la remuneración De un diputado ¿Cuáles aportes Había hecho? Ninguno Había hecho Diez años Como empleado Público Ganando Quinientos O mil pesos Entonces La respuesta Es no Si hay Tope a los rebajos Si hay Tope a los rebajos La sala Constitucional Exige que haya Una razonabilidad Entonces Por eso Se han apretado Con el impuesto A la renta Y se le ha ido Poniendo tope Para adelante Se puede restringir Es más Se puede decir El derecho A la pensión Es tanto Le voy a explicar Lo que yo gano En este momento No se Debe andar Dos millones Ochocientos Dos millones Setecientos Novecientos Una cosa así No crea que es que Estoy haciéndome al tonto Es que es un tema Que yo no manejo Con mucho rigor Pero tengo claro Que el día que me jubile Mi pensión No puede subir Del tope máximo Que pone la caja Que hoy debe andar En un millón doscientos Un millón trescientos Si hubiera tenido La pensión de diputado ¿Qué me importan Los topes? Por eso es que hay gente Que tiene pensiones De seis, siete, ocho Diez millones de pesos Por los excesos Y las alcahueterías De antes Que empezamos a cortarlos Los diputados Del noventa y cuatro Noventa y ocho Muchísimas gracias Amigas y amigos Por su sintonía Mila Cuesta Esteban de Lizondo En Canal 2 Glein Montero Marco Ramírez En Monumental Rigo González María Pozo Carlos Roerci Y este servidor Nos despedimos Que la pasen muy bien Que descanse Y el próximo lunes Tenemos Un menú especial Kevin Casas Vamos a hablar Con Kevin Casas Sobre política Costarricense Y latinoamericana Que la pasen muy bien Que descanse Que descanse Que descanse Que descanse Gracias.